Esa es una historia que se basa en Nueva York. Se encontraba Noelia Neumann, dentro del antro de Toronto, el cielo, el space, y se encontraba con un par de personas amigas, y entraban a darle. Se encontraba en el tercer polvo, y Noelia quedaba con el culo abierto. Y Robertito, Robertito, son 240 dólares, son 300 dólares, son 500 dólares, son 600. Paga por favor, paga por favor, porque tu hija va a seguir gozando o doliendo de lo que le hagamos. ¡Ah! Sabemos todos los colegios a los que va, universidades, donde se mueve, amistades. ¡Sí! Paga, Robertito, son muy pocas platas, muy pocos dólares, dineros, como le digas. Robertito, entrega el pulito. ¡ weren't part无eln. ¡Woo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!